Porque la Fiscalía General del Estado detuvo a seis personas que se intentaron escapar. La historia la tiene Rodrigo Mérida. Cuatro a fuego, dos vehículos asegurados y seis detenidos en el municipio de Pedro Escobedo por parte de la Fiscalía. Ayer por la noche, elementos de la Fiscalía General del Estado, mediante acciones de investigación, detectaron un vehículo relacionado con la comisión de un delito. En consecuencia, se procedió a su seguimiento y detención en el municipio de Pedro Escobedo. Durante este operativo, seis sujetos que intentaron darse a la fuga fueron asegurados gracias a las acciones implementadas por la Policía de Investigación del Delito. En el lugar, también se aseguraron cuatro a fuego y dos automóviles. Estas acciones de combate a la impunidad se realizaron de manera coordinada entre las corporaciones de la Policía de Investigación y la Policía Municipal. La Fiscalía reconoció y agradeció la colaboración de estas entidades que abonan al esclarecimiento de los ilícitos dentro de sus competencias. Las personas detenidas fueron puestas a disposición de un fiscal especializado para verificar su relación con otras carpetas de investigación y posteriormente ser llevadas ante la autoridad judicial. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida.